Su boleto, por favor. Excelente. ¿Qué es eso? Alto. Los animales no pueden entrar en el avión. Oh, no. No puedo dejar a mi pequeño conejo. Tengo una idea. Voy a esconderlo debajo de mi sombrero. Nadie lo verá. Genial, ¿verdad? Entregue a su perro. Voy a esperarlo aquí. ¿Siguiente? Aquí tiene mi boleto. Todo en orden. Adelante. Pero primero voy a revisar si tienes algo. ¿Qué es esto? No puedes entrar con mascotas al avión. Oh, no. No se lo lleve. No te preocupes. No le pasará nada. Te esperará aquí. Adelante. Oh, qué lástima. Voy a llorar. Creo que tengo una idea. ¿Hola? ¿Puedo pasar? ¿Tienes algo debajo del sombrero? Por supuesto que sí. Aquí tienes mi boleto. Vaya, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué más se esconde aquí? Creo que está vacío. De acuerdo. Adelante. Gracias. ¡Qué buen truco! Por favor, suban al avión. Vaya, qué misterioso. Hola, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué cosa? Creo que olvidaste a tu pequeño amigo en la entrada. Aquí lo tienes. ¡Guau, muchas gracias! ¿Cómo es posible? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Oh, no es justo. Su boleto, por favor. Puedes subir al avión. Gracias. ¿A dónde vas? Yo también tengo que entrar al avión. Espera un momento. Tengo algo para ti. ¿Es para tu bebé? ¿Qué? ¿Un perro en lugar de un bebé? ¿Cómo se atreve? Lo siento. Estoy muy avergonzada. No puedes entrar. Fuera de aquí. Me quedaré con el zonajero. Aquí está mi boleto. Bien, adelante. Un momento. Voy a revisarla. No hay animales. Puedes entrar. Gracias. ¡Alto! Tienes un conejillo de indias en tu mochila. Eso no es nada bueno. No puedes entrar con animales al avión. ¿Entendido? Sal de la fila. Oh, qué desastre. No se puede entrar con animales. Pero tengo una rana. ¿Y si la escondo en el libro? Es una buena idea. Me alegro de haber traído un cuchillo. Voy a cortar un asiento perfecto para mi amigo. Y volaremos juntos. ¡Listo! Oye, ten cuidado. Lo siento. Fue un accidente. Hola, pequeña ranita. ¿Qué te parece mi idea? No te muevas. Para que no te encuentren. ¿Y yo? Hola, aquí está mi boleto. Muy bien. Pero primero tengo que revisar si llevas algo. Oh, sí. Por supuesto. Todo en orden. Adelante. Genial. Mi idea funcionó. Aquí estoy. ¿Todo bien? Adelante. ¿Mi rana también entró? Hola, ¿qué tal? Casi me descubre. Bien, ya puedes salir, amiguita. ¡Lo logramos! ¿Qué es eso? ¿Una rana en el avión? ¡Sácamela de encima! Aquí está mi boleto. Muy bien. Todo en orden. Ok. ¡Alto ahí! No puedes pasar con mascotas. Están prohibidos los animales. Tu amigo se quedará aquí. ¿Cómo es posible? Aquí tiene mi boleto. ¿Oíste eso? No podemos entrar con animales. ¿Qué pasará con nuestro camaleón? Tengo una idea. ¿Qué? Está bien. ¿Ya puedo pasar? Sí, adelante. Adiós. Listo. Ahora pasemos. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos pasar? Oh, sí. Por supuesto que pueden pasar. Los boletos, por favor. Oh, sí. Verdad. Lo siento. Casi lo olvido. Aquí están los boletos. ¡Oh, no! El camaleón me está haciendo cosquillas. Está caminando por mis piernas. Me temo que no puedo soportarlo. Cálmate, cálmate. Nos está mirando. ¿Qué está pasando? Muéstrame qué tienes ahí. ¿Un camaleón? No puedes entrar con él. Lo siento. ¿Qué? ¿Puede caminar? Te apareció. Adiós. Querían engañarme. Mentirosos. ¡Alto! Tenemos una regla. Nada de animales. Oh, rayos. Tenía muchas ganas de llevar a mi chinchilla. Déjala aquí. Ella no volará. Lo siento, cariño. Otro animal. Adelante. Oh, no. No quiero volar sin mi mejor amigo. Tengo una idea. Voy a quitarme el chaleco. Y doblaré mi gorra. Ahora voy a hacer una correa con la caña de pescar. Me pondré unas gafas oscuras. Oh, por supuesto. Voy a corregir la foto de mi pasaporte para que me reconozcan. Ahora sí, soy una chica invidente con su perroguía. Soy una maestra. Disculpe, ¿dónde está la entrada? ¡Alto! Oye. Oh, es invidente. Oye, ¿tienes un boleto? Sí, por supuesto. Aquí tienes. Veamos. Todo en orden. Muy bien. Adelante. Puede pasar. ¡Oh, no! ¡Espera! ¿A dónde vas? Espera un momento. ¿Cómo puede correr así si no ve? ¡Detengo! ¡No vuelvas a hacer eso! Oye, no eres invidente. Fuera de aquí. Oh, lo siento. ¿Podemos pasar? Aquí están los boletos. Sí, por supuesto. Oh, wow. ¡Qué belleza! ¿Hola? ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto. Un minuto. Gracias. ¡Buen viaje! Por fin estoy en el avión. Ahora puedo sacar a mis pequeños amigos. ¿Pero qué es eso? ¡Salgan bonitos! ¿Qué? ¿Son hamsters? ¡Qué bueno que estén conmigo! ¡Buen viaje! ¡Que le vaya bien! ¡Hasta pronto! Aquí está mi boleto. Todo en orden. ¿Qué tienes ahí? Me temo que el gatito no volará. Tenemos una regla. Oh, qué pena. Tengo una idea. Oiga, déjeme tomarle una foto. Quédese quieto. ¿Y bien? ¿Listo para sonreír? Oh, sí. Espera un momento. Ahora sí. Muy bien. Tres, dos, uno. Genial. La foto quedó muy bien. Mientras él no ve, voy a esconder a mi gatito. Ven aquí, pequeño. Solo será un momento. Perfecto. Aquí tiene. Adiós. Apúrese. Ya vamos a despegar. Aquí estás, pequeñín. Qué bueno que estamos juntos. Vaya, eso fue muy extraño. Oh, no. Se llevó al gato. No voy a dejarlo así. Oigan. Ah, como sea. Adiós. Nos vemos. Deliciosos Skittles. No me gusta la comida del hospital. ¿Qué pasa? ¡Ay, lo esconderé! Ya viene la enfermera. Y me lo decomisará. Buenos días, pacientes. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Cómo está tu pierna? ¿Dulces por la mañana? Eso no va a funcionar. No en mi turno. Prohibido los dulces en el hospital. Y todo esto lo voy a confiscar en mi oficina. Después de que te recuperes, tal vez te lo devuelva. ¡Oh! ¡Qué cruel es! Me privó de mi única alegría. Pero un minuto. No se llevó todo. También me quedaron unos cuantos Skittles. ¡Ay, ya se acabaron! De pronto puedo pedirle a mi hermano que me traiga unos. ¿Oh? ¿Quién escribe? ¡Uno, hermana! ¿Qué problema? Estás sin dulces. Te ayudaré ahora mismo. Voy volando, querida hermana. ¿Cómo podría dejarlas sin dulces? ¡Deténgase, joven! ¿Qué lleva ahí? No puede entrar con dulces. Están estrictamente prohibidos. No se puede con dulces. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Oh! ¡Una mujer embarazada! Me acabas de dar una gran idea. ¿Nadie tendrá preguntas? Si el chico, es decir, la chica, tiene una pequeña barriga de embarazo. Seré una bella chica. Estoy listo para probar mi sistema. Mi hermana se volverá loca cuando vea lo que hice por ella. Hola, señorita. ¡Oh, está embarazada! Siga, siga, que tenga buen día. Chicas, ¿por casualidad no habrán visto la oficina de embarazadas? ¿Qué? Nancy, soy Ned. ¿Qué te parece mi nueva imagen? Esto me ayudó a traerte deliciosos dulces. Escogí los favoritos de tu casa. ¿Estás contenta? ¡Guau! ¡Todo lo que amo! ¡Gracias, hermano! Siempre supe que me podrías ayudar. Come con nosotros, también te los mereces. Buenos días. ¡Alto! No se pueden entrar dulces. No puede traerlos al hospital. ¡Ay, mamá, ¿a quién llevas? ¡Muy mal! ¿De un accidente? Siga, por supuesto, al quirófano. ¿Qué? ¿A quién han traído aquí? Ya no tenemos camas. Espera, es mi hermano. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? ¡Ay, no puede ser mi hermanito! ¡Lo logré! ¡Hola, Nancy! Era una broma. Estoy vivo. Te hemos traído más dulces. Eres feliz, mi pequeña golosa. Mira, hay todo lo que te gusta. Vamos, chicos. ¡Ay, mi hermano! Gracias por traer tantos dulces. Es suficiente para todos. Puedo alimentar a todo el hospital. Eres el mejor hermano del mundo. ¡Qué día tan maravilloso! ¡Alto que tiene en sus manos! ¿Dulces? ¡Mire aquí! ¡No puede entrarlos! ¡Oh, my no! Ella sigue quitando los dulces favoritos. Y se llevará mis papas fritas. Aunque tengo una idea. Nadie me quitará las papas. Porque soy un enfermero, un trabajador del hospital. A mí nadie me revisa. Y me gusta el uniforme. Hola, cariño. Soy tu colega. ¿Recuerdas? Estudiamos juntos en la universidad. He venido a reemplazarte. Me dijeron que trabajas fuerte y necesitas descansar. ¡Adiós! ¡Oh, una nueva cliente! ¡Alto! ¿Ves esta señal? No se pueden entrar los dulces. O me lo das o vuelves a casa. Bien hecho. Decisión correcta. Genial. Ahora tengo una caja llena de dulces. Y se la voy a llevar a mi hermana antes de que alguien me vea. Hola, hermanita. Te traje una sorpresa. Toda una caja de dulces confiscados. ¿Quieres? La tomé a la recepción. Y estas son tus papas fritas. Sabía que te gustarían. Yummy. ¡Qué deliciosas! Oye, colega. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabía que había algo raro. ¡Pícaro! ¡Allí voy! ¡Ay, no! ¿Qué hago? Señora, por favor, sostenga esta caja. ¡No coma! ¡Agárrese fuerte! ¡Esta chica necesita ayuda! ¡Qué terrible dolor de cabeza! Señora, espere. No puede entrar con dulces. ¡Ay! Puede ser un poco más silenciosa. No ve que me duele la cabeza. ¿Siga? Ah, buenas tardes. Soy el Dr. Ted. Soy un médico. Voy tranquilo a mi cabinete. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo para el dolor de cabeza, doctor? No puedo soportarlo más. Olvidé mi botiquín en casa. Sí, por supuesto. Encontraré algo aquí. Este es su remedio, sí. Siempre ayuda a todos al instante. Pero algo raro está con esta pastilla. Seguro que es la cura. No creo que... Son dulces. ¡Skittles! ¿Qué más tiene ahí? ¡Corre, corre! No te olvides de los dulces. ¡Corre, corre, corre! ¿Te imaginas? Me di un caramelo, no una pastilla. ¡Alto! ¿Está bien? ¡Mira aquí! No puede traer nada de dulce. Esto se queda aquí. Usted siga. ¿Puedo pasar primero? ¡Ok! ¡Oh, gracias, gracias! No estoy aquí, no me note. ¡Hola! No tengo dulces. ¿Cómo que no tiene dulces? ¿Y eso qué es? ¿Un camino de Skittles? Espera, chico, en silla de ruedas. Estás hecho de dulces. Y estás dejando rastro de ellos. Sal de mi hospital ya mismo con tus dulces. Aunque no esperas, pero un segundo. Mejor dejar la silla aquí. Y tú, dame las papas fritas. No las escondas. Las encontraré. ¡Hola, cariño! Te dieron de alta felicidades. Espero que tengas cuidado la próxima vez. ¿Estás viva? ¿Te sientes mal otra vez? Está bien. Volvamos a la habitación. Sigue, sigue. Ahora asegúrate de decirle al médico que ponga una prohibición de bicicletas. Pobrecita. Oye, ¿puedo ayudarte? ¿Estás bien? ¿Eres un sultán? Me dijeron que vendrías. ¿Cómo convertiste la pluma en una rosa? Es para mí. ¡Qué lindo! Espero que no te vayas tan pronto. ¡Qué elegante! ¡Hola, hermosas! He venido a elegir a mi esposa. Me gustas tú más que nadie. ¿Hola? Soy Ted. ¿No lo notas? Soy tu hermano y te trae escondidos unos dulces. Y son solo para ti, hermanita. ¿Puedo comer un poco? Gracias. ¡Qué deliciosas gomitas! ¡Alto, alto! No puede pasar con los dulces. ¡Déjalos aquí! Es malo tener dulces en el hospital. ¡Ay, es verdad! No podía entrar así nomás. Es una pesadilla. Aunque ya sé qué voy a hacer. Esconderé mis Skittles para que esta enfermera no se dé cuenta. Es muy simple. Todo lo que necesito es un paquete de Pringles vacío, una mano artificial y así poder entrar. Ahora parece que tengo roto el brazo. Genial, ¿no? Oye, dame ese dulce. ¿Cómo que no? Sigue. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Te rompiste el brazo? ¡Ay, lo siento, lo siento! Está bien, ve a ver al médico. Se lo creyó. Mira, me rompí el brazo. ¡Cómo me duele! Mucho. En serio. Es una broma. No me lo rompí. Pero era necesario para... Traerte los dulces. No grites. Escucha de nuevo. El sonido de los Skittles. ¡Vaya, mis favoritos! Gracias, hermano. Lo hiciste como siempre. Qué día más tranquilo. Oye, para. No se permite la entrada de animales. No te dejaré ir. Vete. Pero él no es un perro. Es mi mejor amigo. Guardia terco. Tengo una idea, Dios. A ver si nos ve, Bobby. No hagas ruido. ¿Otra vez? Entonces, ¿qué tiene allí? Nada prohibido, siga. Oh, muchas gracias. Eres el mejor. Lo principal ahora es comportarse normalmente, para que nadie sepa nada. ¿Qué deseas del menú? Por favor, elija. Gracias. Qué gran menú. Voy a pedir las alitas KFC. Son mis favoritas. Excelente elección. Aquí está su pedido. Un cubo entero de alitas. Las más sabrosas del mundo. Ay, muchas gracias. Tengo tanta hambre. ¿Cómo huele? Gracias de nuevo. Creo que se ha ido. Toma. Puedes comer. Si es para ti lindo, sí. ¿Y entonces qué pasa aquí? Ven aquí, bromista. ¿Pensaste que no reconocería nada? ¿Rompiste la ley? ¿Sabes qué situación interesante viene? La situación es que estás arrestado y explicarás todo en la cárcel. No, por favor. Bobic, sálvame. Muy bien. Ahora te fotografiaré como un tramposo, especialmente peligroso. Y ahora te llevaré a donde vivirás de ahora en adelante. Esta cama en esta celda será tu hogar. Ay, por favor, déjeme ir. No volveré a romper las reglas, lo juro. Lo siento, pero eso es todo. Te atrapé y ahora estarás sentado en esta celda de la prisión. Te quité las esposas, ya puedes sentarte. Bueno, al menos me quitaron las esposas. Me duelen las manos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y mi perro? Me echará de menos. Qué solitario me siento aquí. Ni siquiera tengo con quién jugar. Pero con Bobic nos divertíamos tanto. Jugábamos todos los días. ¿A cuánto te extraño? Pero no importa lo que me cueste, saldré de aquí. Te llamaré. ¡Bobic! ¡Bobic! Estoy aquí. No puede oírme en absoluto. ¿Qué debo hacer? Tengo que pensar en algo. Oh, ¿qué tengo en mis bolsillos? Tal vez sea algo útil. ¿Qué hacer con una hoja y un lápiz? ¡Ya sé! Haré una carta. Quien me traiga Bobic recibirá 100 mil dólares. Ahora lo doblo y lo arrojo por la ventana. Alguien definitivamente encontrará mi nota y me querrá ayudar. Oh, ¿qué es esto? ¡Qué mensaje interesante! ¿100 mil dólares? ¿A quién traiga Bobic? Genial. Vaya, ¿qué catana tengo aquí? Me veo como una ninja de verdad. ¡Ya, ya, ya! Hola, vengo aquí por un llamado. Es extraño y yo no llame a nadie. Muéstrame qué tienes en tu maleta. Voy a tener que comprobar todo. Soy una excelente guardia de seguridad. Tengo un termómetro y otros artículos médicos, como dije. He venido a la llamada. No tenemos a nadie enfermo, así que deberías irte. Bueno, ¿cómo que nadie está enfermo? Mira lo pálida que estás. Es urgente atenderte. En ese estado nadie debería trabajar. Voy a empezar un tratamiento de inmediato. Mejor pase. Yo me siento bien. Oiga, ¿para dónde va? Aquí tiene su paciente. Está esperando. Ay, doctor, por fin. Me duele el estómago. Ayúdeme, me muero. Ay, parece que sí. Ya voy. Oye, qué bien trajiste a mi amigo, como acordamos. Claro que sí. Hice todo lo mejor posible. No lo entiendo. ¿Qué es esto? Aquí tienes a tu Bob, justo como me lo pediste. Qué guapo es. Gracias, pero algo está mal. Creo que soy alérgico a él. Él no es mi Bobic. Ay, me pica toda la cara. Necesitas una inyección urgente. No, 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 no. Además, creo que tu gato escapó. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué corrió bajo mis pies? Es un monstruo. Ahora voy a arrestar a este monstruo. Ah, él es solo un gatito. Los gatitos no se pueden arrestar. Así que corre rápido. Quis, 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 quis. Venga, gatita. Ay, qué suave fue el aterrizaje. Ahora solo tengo que llevarme al gatito con urgencia, mientras que nadie lo vea. Me iré de aquí. Ya atrapé a este criminal. Nadie se irá de mí. Hola, cámara de guardia. He venido a limpiar su casa. ¿Qué tenemos aquí? Tengo que examinarte cuidadosamente. Cuidadosamente, da la vuelta. Una mirada atenta. ¿Y tienes un regalo para mí? Un delicioso chocolate, sí. No tan rápido, no es tan fácil. Muéstrame qué tienes en el cubo. Ay, este guardia quiere descubrirme. Ay, pero qué suelo tan sucio. Hay que lavarlo todo con urgencia. La limpieza es muy importante. Lavar, lavar, lavar. Olvidé algo. Ah, el cubo. ¿Cuánta suciedad tienes aquí? Necesitas con urgencia mi trabajo. Hoy no te reconocí. Hola. ¿Trajiste a mi Bobic? Dámelo, cuánto lo extraño. Antes de que nadie lo vea, date prisa. Aquí está tu Bobic. Este no es mi Bobic. Bobic no puede respirar bajo el agua. Este es un pez. Escóndelo. Ya viene la guardia. Creo que este es el único lugar donde puedo esconderte. ¡Apúrate! ¡Ay, no! Me tropecé con este cubo. ¡Qué estruendo! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando aquí? No sé de qué estás hablando. Y yo solo sé que tengo que ir al baño. Entonces, vamos. No molestes al prisionero. Sal de aquí. Fuh, parece que se han ido. Hay que comprobar cómo están los peces. Bueno, espero que estén bien. Pero este no es mi Bobic. Mi querido amigo, ¿cuándo te volveré a ver? Te amo. Hola, señor guardia. Estoy aquí para arreglar sus tuberías. Muéstrame lo que tienes en tu estuche. Muy bien, inspecciona el contenido. Parece que todo está bien. Puedes continuar. Aunque espera, tengo este problemita aquí. Mi silla favorita está rota. Arreglala también. ¿Arreglarla? Claro, tengo la herramienta adecuada. Ahora tu silla quedará como nueva. Un poco de pegante, otro por aquí. Y listo. No eres un maestro, pero vale, sigue. Yo mismo hubiese podido arreglarlo con cinta adhesiva. Bobic, muy pronto te veré. La imagen no es suficiente. Queda muy poco. Lo principal es que no te preocupes. Lo de arreglar es más adelante. Debes poner esta bombilla. Adelante. No entiendo qué está pasando allí. Oye, vamos a cambiar la bombilla. Tú quédate quieto allá. Muy bien. Ahora que la guardia no está mirando, tengo que pensar en cómo darle a su amigo a Andy. Esto me ayudará. Oh, sí. Ahora podré romper toda la pared. Pero no lo logré con el martillo. ¿Tal vez con un taladro? Tampoco funciona. ¿Cómo perforar la pared aquí? Es muy fuerte. Necesitaré esta máquina. Oh, sí. Este muro definitivamente no se resistirá a mí. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí, sí. Destrúyete pared. Listo. Ahora llegó el momento más importante. Hola, Bobic. Es hora de que veas a tu mejor amigo. Él te extraña mucho. Ve al agujero. ¿Qué es esto? No entiendo lo que está pasando. ¡Ah! Un ratón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está en el suelo? Ay, ¿qué es eso en la pared? ¿Una rata? Ay, creo que me desmayo. Ah, no sé lo que pasó aquí. Hola, querida ratita. ¿Cómo estás? ¿Nadie te hizo daño? Ven aquí. Qué buena eres. ¿Te asustaron esos tipos raros? Mientras no hay nadie, puedo comer algo. ¿Quién rayos eres tú? Hola, he traído al criminal más peligroso, el señor Hurón. ¡Puedo ver de cerca lo que trajiste! ¡Véale la cara! Sí, realmente se parece mucho. Supongo que es el mismo. Vamos a poner a este ladrón en la cárcel. Para que ya no se robe nada más. ¿Ah? ¿Dónde está mi plátano? Estaba aquí hace un segundo. No entiendo nada. Eso fue fácil. ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! Traje a tu amigo. ¡Hurra! Al fin veré a Bobic. Oye, deténtese. No es Bobic otra vez. Ni siquiera parece un perro. ¿Qué es esto? Me recuerdas a alguien. Ya te he visto en alguna parte, ¿no? Lo recuerdo. Quítate el bigote. Ay, eso duele mucho. Lo sabía. Este bigote es falso. Te has metido. Ahora te arrestaré. Así que... Estás lista para ir a la cárcel. ¿Qué? Parece que sí es un ladrón. Ahora dile a tus pantalones dónde está su cinturón. ¡Ay, mis pantalones! ¡Qué incómodo resultó esto! ¡No te vas a escapar! ¡Ven aquí! Creo que tropecé. Eso te lo mereces. No te rías. Te mostraré cómo reírse. Ahora sí ves lo gracioso. Así es como aprenderás a respetarme. ¡Hola, hola! Aquí traigo algo de comer. Espera, espera. ¿Qué llevas allí? ¿Comida especial para los prisioneros? Vamos a ver qué tienes allí. ¡Oh, una hamburguesa y papas! ¡Qué delicioso! ¿Qué más tienes? ¡Guau! Alitas de KFC. Esas son para usted. ¡Oh, gracias! Eso me gusta que piensen en la guardia. Muchas gracias. Ahora estoy lista para comer. ¿Qué? Parece que hay algo raro aquí. La cocinera intentó engañarme. ¡Hola, Andy! Aquí estoy. ¿Qué molesta mi sueño? ¡Oh! ¡Genial! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! No te reconocí de inmediato. ¿Trajiste a mi Bobby? ¡Muéstrame! Por supuesto que está aquí. ¡Tarán! ¡Mira qué lindo! ¡Ay, de nuevo lo confundiste con un conejo! Entonces, chef, algo de comida para este extraño. ¿Qué haces? ¿Quieres mostrarme un truco? Dame esto. De alguna forma sabré qué escondes. No ocultó nada. Digo toda la verdad. No sé cómo, pero te descubriré. Tú estás con ella, ¿verdad? ¿Qué tienes aquí? Voy a encontrar lo que tengas. ¡Estota soy! La guardia nunca me ha encontrado. ¡Guapa! Aquí es donde escondí a este lindo conejito. ¡Vámonos! Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Alto, no hay paso. Es que he venido a visitar a mi amado. ¡Ah, es tu marido! ¡Felicidades! ¿Y este es tu bebé? Sí, pero guarda silencio que está dormido. ¡Oh, lo siento, no lo pensé! ¡Pasa! Vamos a ver a papá ahora. ¡Por fin ya llegué! ¡Hola, Andy! ¡Te traje a alguien! ¡Adivina quién está en el cochecito! ¡Pobbik, amigo mío! ¡Cuánto te he extrañado! ¡Ven aquí! ¡Ay, se está escapando! ¡Corre! ¡Momento de mi almuerzo! ¡Qué invitados tengo aquí! ¿Por qué camina un perro por la cárcel? ¿Hola? ¿De dónde vienes? ¡Salchicha! ¡Me ataca un perro! ¡Ayúdenme! ¡Bobbik, Bobbik! ¡No! Parece que el guardia está en problemas. Mientras tomaré las llaves y liberaré al chico. ¡Mira! ¡Vengo con buenas noticias! ¡Ya no es necesario el cochecito! ¡Ahora estarás libre! ¡Mira las llaves! ¡Vaya, eso es genial! ¡Por fin saldré de aquí! ¡Ábrela! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ay, mi salchicha! Esto distraerá al perro. ¡Toma! ¡Toma la salchicha! ¡Eso! Ahora ven, te arrestaré por atacar a un guardia de seguridad. ¡Eres un mal perro! Ahora te llevaré a la celda. ¡Oh, no! ¡Ahí viene la guardia de seguridad! ¡No tuvimos tiempo de escapar! ¡Aquí vamos! Este es nuestro nuevo prisionero. ¡Al atacador de guardias! Ahora vas a vivir en esta celda. ¡Bobbik, amigo! ¡Qué bueno tenerte! Misión cumplida. Me voy. ¡Alto! ¿A dónde crees que vas? Tú también debes ir a esta celda. ¡Ay, bueno! Está bien. Te extrañé mucho, Bobbik. Mi amigo. Ahora sí están todos los criminales en la celda. Por favor, déjanos salir. ¡Soy!